Lo dijimos, Octavio Amado. Hemos hablado hace un par de semanas atrás con él, pero lo quisimos tener hoy aquí con nosotros para que nos cuente justamente de este deporte de los saltos hípicos. Octavio, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Campeón, buenas noches. Hola Juan, ¿cómo vas? Bien, bueno, qué facha que trajimos hoy. También nos peluqueamos exclusivamente para el programa hoy, el peinado, la camisita. El peinado no, ya tenía la camisita, puede ser. Puede ser. Bueno, Octavio, este joven de nuestra ciudad, ¿cuántos años? Diez. Diez, diez años. Él fue campeón de saltos hípicos, hace muy poquito, campeón mundial por equipos, ¿no? Sí. ¿Dónde se realizó esa competencia? En Rosario. En Rosario. Y bueno, ¿te enteraste ese día que fuiste campeón? ¿Te enteraste después? Me enteré bastante después. ¿Y cuáles fueron tus sensaciones? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza en ese momento? No sabía qué decir. Una alegría enorme, ¿no? Sí. ¿Desde cuántos años tenía cuando comenzaste con esto de los caballos? Dos años. ¿Dos años? ¿Y qué te contaron? Papá, mamá, que comenzaste subiendo los caballos, ibas a ver. ¿Cómo fue ese contacto tuyo con los caballos? Por mi hermana. Tan chiquito. Por mi hermana. ¿Ah, sí? ¿Tu hermana ya le gustaba de chiquito? Sí. ¿Y ahí vos te fuiste acercando y bueno, te empezó a gustar? Sí, porque la iba a ver y me gustaba. Y te gustaba. ¿Y qué es lo que te gustó? ¿O qué te gusta hoy justamente del deporte? Porque me divierte y paso tiempo con mi mascota. ¿Con tu mascota? ¿Cómo se llama el caballo? Azul Irú. ¿Azul? Irú. Azul Irú. ¿Es ese justamente que estamos viendo ahí en pantalla, el blanquito? Sí. ¿O ese es otro? No, es ese. Esa foto es muy tierna, ¿no? Nos muestra... Contame un poquito de Azul Irú. ¿Cómo es? ¿Cómo se porta? O sea, cuando estamos en clase, así tranquilo. Pero después cuando vamos a los torneos siempre se pone... Ah, se pone nervioso. Sí. Se pone nervioso. Bueno, ya que tocaste el tema de los torneos, ¿cuánto tiempo hace que estás ya participando de los torneos? ¿Muchos años o no? ¿O hace poquito? Los internacionales así importantes hace a los nueve años. Sí, pero antes, pero acá los torneos de la provincia no hace... Hace más. Seis años, siete. Seis años. Y cuando empiezan a saltar, ¿no? ¿Cuál es la medida más con la cual empiezan? Y depende de cómo manejas el caballo. Puedes saltar palitos en el piso, o 30, 50 o más alto. ¿Vos cuánto estás saltando hoy? Un metro y uno diez. Un metro y uno diez. Ahí estamos viendo justamente imágenes del momento en el cual Octavio ha llegado a participar a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Y cómo es un día de competencia? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo te preparás? Supongamos que tenés competencia en Rosario, ¿no? ¿Cómo es un día tuyo y de azul y luz? Los días previos al torneo, si el caballo está bien entrenado, lo dejamos descansar. Después, cuando viajamos, le ponemos los protectores para que no se lastime. Cuando llegamos, nos piden el pasaporte del caballo, que tiene las vacunas, que no tienen que estar vencidas prácticamente. Generalmente hay un veterinario que lo chequea para ver si no tiene nada. Si está bien. Si está bien. Después entramos a algo que se llama parque cerrado, que están los conjuntos de boxes ahí, y está el alimento y la bebida. ¿Y el caballo queda ahí? Sí. ¿El caballo queda ahí al resguardo, no? Sí. Vos te retirás de ahí, pero el caballo queda así en parque cerrado. Sí. Sí. ¿Y lo extrañas en ese momento al caballo o no? Y al día siguiente lo voy a ver, así que... O sea, vos llegás, el caballo queda ahí y al momento de la competencia podés ir a buscarlo. Sí. Porque tenés que ir a buscarlo. Tengo que ir a buscarlo. Bien. Y después en la competencia, antes tenés que hacer un conocimiento con el caballo de la pista, o sea, el caballo ya va sabiendo lo que tiene que hacer. No, porque ni bien entra la antepista, generalmente recorremos que yo tengo que ir con mi profesor a ver todo el recorrido. Mi profesor me va indicando el recorrido y cuántos jalópes tengo que hacer allá y allá, por ejemplo. Conociendo la pista, ¿cuántos saltos son más o menos? ¿Cuántas vallas tenés por...? Generalmente 10, 11. 10, 11. ¿Y cuánto tiempo te lleva? Promedio más o menos. ¿O depende tu día también? Depende mi día. ¿Tu día o el de azul? El de los dos. El de los dos. ¿Y qué sería un buen día? ¿Más o menos en qué tiempo? Las 10 vallas. ¿40 segundos, 30 segundos? ¿No? Porque la competencia depende de eso, ¿no? Sí. El que lo hace en menos tiempo a lo que estamos viendo en pantalla y sin errores o la menor cantidad de errores es el que gana, ¿no? Sí. Exacto. ¿Un error qué sería? Tocar la valla y que... Y que se caiga al suelo. Y se caiga al suelo. Si no se cae, ¿no se considera error? No, que la toques. O si no, o que se te niegue el caballo, que es que no quiere saltar la valla y que se vaya por un costado o que te caigas. Exacto. Eso hemos visto, ¿no? ¿Te ha tocado que el caballo se te niegue o no? ¿Has tenido algún problema en alguna competencia o siempre lo vemos así, saltando? En Concordia, justamente en ese video, hace bastante antes de eso, me había caído muy fuerte. ¿Ah, te caíste? Sí. ¿Pero por qué el caballo? Yo iba muy lento. Yo iba muy lento. Pues no le metía el pie, no apretaba bien las piernas y el caballo iba así lentito. Y saltó la primera como así y después la segunda fue un salto que yo me fui así y me tiró con las riendas y caí para el frente. Bien, bueno, vos sos livianito. ¿No debe haber sido mucho el golpe o no? Y perdí el conocimiento. Ah, ¿perdiste el conocimiento del golpe? ¿Dónde fue eso? ¿En Concordia? Concordia. En Concordia. Imagino el susto, ¿no? De papi, del entrenador, de todos. ¿Y en este año has tenido competencia o todavía no? No, porque me estoy recuperando una fractura. Ah, bien. Viene de una lesión, Octavio, eso tenemos que contar. Iba a estar la semana pasada, tuvo algunos inconvenientes de salud, por eso no estuvo. Y hoy se ha recuperado, te sacaron la bota hace poquito, ¿no? Sí, ayer. Ayer, ayer le sacaron la bota y hoy ya lo tenemos acá con nosotros a Octavio, así que un genio. ¿Y cuáles son los desafíos que tenés para este año? ¿Vas a participar en un torneo provincial, algún torneo nacional? Nacional y quizás que voy al FEI y si me alicen en el equipo argentino. Ah, la idea es formar parte del equipo argentino, ¿no? Y no es mi idea del año, la idea del año es divertido. Bien, exacto, eso es lo bueno, ese sería el mensaje. ¿Y seguir saltando más alto o no? ¿O estás bien ahí un metro, un metro diez? Depende, ¿y seguís con Azul? Sí. Seguís con Azul. Bien, hablamos de Azul, de cómo es justamente el conocimiento y el reconocimiento del terreno, de la pista antes de la carrera. Vos también tenés que conocer, ¿no? Siempre, en cada competencia, sea acá en Villaliza, sea donde sea, tenés que pegar una vuelta para conocer justamente la pista. Sí, pero desmontado. O sea, el caballo no va. Ah, vos solo, digamos, caminando. Yo solo con mi profesor. Bien, con toda la indumentaria ya, ¿no? Sí. Bueno, contame, ¿cómo es la indumentaria? Botas, medias finas y largas, bridge. Bridge, ¿vendría a ser el pantalón? El pantalón. ¿Pantalón blanco? Blanco, o cremita. Ah, o cremita, sí. Camisa, no esta, blanca o la remera del club si no es tan importante en el torneo. Y si son muy importantes, tenés que llevar corbata, camisa abajo y un saco arriba. Y si hace mucho calor en el torneo, te dejan sacarte el saco. Exacto. Eso sí o sí, ¿no? La ropa, sí o sí. No podés ir de zapatillas, ¿no? O de alpargatas a galopar, ¿no? Tenés que ir sí o sí. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Casco. También de toda la ropa. El casco, los guantes, ¿todo es obligatorio? Los guantes, no. Ah, los guantes, ¿no? No. ¿Vos usás guante? No. ¿O depende el torneo también? No, no lo uso. Eso que estamos viendo ahí que... Montura, bocados. Bueno, todo el equipamiento, ¿no? Que se necesita justamente para los saltos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿ahora cuándo empezás a entrenar, Octavio? Cuando mi caballo está en forma. Cuando está en forma. ¿Cómo está hoy? Muy gordo. Ah, está gordo. Hay que hacerle pretemporada. Sí. Tiene que hacer dieta. Sí. ¿Lo estás yendo a ver últimamente? Sí, hoy justamente fui. Exacto. Octavio, bueno, agradecerte que hayas venido. Bueno, agradecer a Dalmiro, también a papá que nos permitió justamente que Octavio esté aquí con nosotros hoy. ¿Tenés fecha ya del primer torneo o no? No. No, todavía no. Hay que empezar a entrenar y después se irá viendo. Se irá viendo. Octavio, muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, bueno. Igualmente. Así pasaba la...